Declaró Jerez, el albañil fue indagado sobre las 48 horas que estuvo en cautiverio, pero por consejo médico se suspendió la declaración y la conferencia de prensa programada. Alberto Fernández dijo que no descarta que el entorno de Paty estuviera relacionado con el secuestro del militante kirchnerista. A dos años, familiares, amigos y sobrevivientes de Cromañón homenajean a los 194 muertos de la tragedia en la discoteca. La iglesia pidió que las víctimas no sean recordadas para alimentar rencores. La causa aún no fue elevada a juicio oral. Tras la ejecución, violentas protestas estallaron en las ciudades iraquíes de Falunia y Tikrit para protestar por la ejecución del expresidente Saddam Hussein. En tanto, un atentado dejó al menos 30 muertos en Cufa, a 180 kilómetros de Bagdad. Suspendió el diálogo. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que el diálogo con la organización terrorista ETA está terminado tras el ataque del grupo armado en el aeropuerto de Madrid que causó dos muertos y seis heridos. Control en retiro. El Ministerio de Trabajo detectó irregularidades en la terminal de Ómnibus en un operativo para establecer las condiciones laborales de los choferes se impidió la salida de un micro de larga distancia.